Por culpa de mi pobreza A perderse de mi hijo Después de que ya llegó Co a la yucera en mi Y el perro en la pez Co a ese se ve oye tú La remedia en tañandú Soner en mi apó y se boté De gente que era arupínte Ayer pa ya yo perdé Y el perro en la pez Y el perro en la pez Co a la yucera Se de que a la yucera Voy a cumplir un piseco A esa lleve especial Y el perro en la pez Nomás no ve y mamá era A que maldito desprecio Porque me duele en el pecho Tú mi ne me apotué Repuca y ese de que Ne cuame ser esa ocao Y nuestro tiempo pasado No hay cua y ni a babel Se desprecio amanecer Ante lo neje te cuera A analaida y bebe Se desprecio amandabel La eucicorae De mi supe cuera La quita mía dorada Ñandé Ya has a la escuela La quita mía dorada Enseñe Ve la chiquita La chiquita Enseñe Y el perro en la pez Enseñe Co a la chiquita Enseñe Enseñe Se suerte a su bebé, se ve a mi ama y contenta más que voy a ver Porque hay comandos que eres con mundo puy pendejo a él así dura a mí Y maigo se añó a mí, se pura, se piña a plagueado, le mola y jure O haga con la virtud de su sufrimiento, pues de guareba hoy en un día Y maigo se añó a mí, se pura, se piña a mí, se pura, se piña a mí La abuela nueva, yo cuba y due Porque ni me unión de y bella, esa madre, mi mosa, la diosa activa Se suerte a su bebé, se va a mi ama y contenta más que voy a ver Se suerte a su bebé, se suerte a su bebé, se va a mi ama y contenta más que voy a ver Se suerte a su bebé, se va a mi ama y contenta más que voy a ver Se suerte a su bebé, se va a mi ama y contenta más que voy a ver Se suerte a su bebé, se va a mi ama y contenta más que voy a ver Se suerte a su bebé, se va a mi ama y contenta más que voy a ver Y Gatuna Urae, muchacha de mi encanto Jurarte ese tormento eres como Andeñeje Por ti también yo sufro, mujer entristecida Daría hasta la vida tope el ángel de poder Ay, cobayá, pucucuelo, ay, jule mi querida Ahora en gata herida, no muere este tobebé Mujer entristecida, ya sabes lo que siento Humilde yo te ofrezco, nema era me meter O sufrirse de comer, ay, sana el sufrimiento Tal vez llegue el tiempo, ay, me vivo en el nivel Mujer entristecida Mujer entristecida A verá, no a ver la aleja y conmigo Si ya yo justo enseguida Cato estela vuelto a la A nivel lejano Mujer entristecida Mujer entristecida Con aborreco y maña, la flecha vuelca a cerrar Doreco y salirba, para este domingo Para este ente curso, para el chupo yo piba De la cuidad de la iva, yo pujante majo Anivele Jaro, el peán de Maracan Iberay, mi chico y cojado, o se va que ojo Eje llante majo y cojado, carretinque a señacar Anivele Jaro, el peán de Maracan Anivele Jaro, el peán de Maracan Ese yucuja y porambaba, se en la yuju iban a te ver Eres la reina idolatrada, amaba y tu pequeño y mire Mujer hermosa cordillera, mi paraguaya y pondera Esa sonrisa que me encanta, y ya su caba se haja y juu Son los luceros esos tus ojos Mujer hermosa, el peán de Maracan Tu piel sedosa, fina y blanca Ae, ae, boi, y vaya sin Todos los bellos en ti se mira De jae, gina, suerte, me muu Sublime joya, mi flor castiza, la yoya, jaiva y potapú Sublime joya, mi flor castiza, la yoya, jaiva y potapú Música Y tengo el suelo en ti encuentro Se empujando van de Pucabú Desoros míos como te quiero M.S. depende por ti Tu nombre llevo dentro del alma Se anda pa' peñón a tu pie Adiós hermosa cordillera, la reliquia santa es tu pasión Adiós hermosa cordillera, la reliquia santa es tu pasión Música Acero, gami, y maite, huibe, maro, jesaga, uva Ae, sase, te va, cuche, hermano, cuera, ae, ses, mi Música Oye, ae, ae, ya va, cuelo, ae, ay, cuete, na Haga, te, ae, ajane, ae, sasa, mua, pece, gote, mi Hacer hogar mi, puse mi, tave, pese, briga, ja, güe Vete, pujare, pekose, maracan, dier, oje, ya, da, güe Upe, se, ayer, pekose, aguaje, balan, de, en, da, pe Amo, mase, supe, hay, bendición, supe, ayer, ure Hacer hogar mi, no es, aca, uva, y, me, te, huy, ve Agante, ahane, pende, insurpe, amo, ue, se, ure Aca, abe, pe, se, a, pe, tu, un e, pene, insumbre, a v frågor Upe, playa, tine, se, a, micho, përen, árú, puraаже ¡Gracias! ¿Por dónde andarás, mujer de mi ensueño? ¿Por qué me abandona? Quisiera saber Pregunto a la gente, pregunto a los vientos Nadie me responde, mamón, páreme Aquellos instantes, momentos dichosos El gran Buenos Aires me hizo sentir Cuando tú bailabas, don Airey hermosa Como mariposa con tu sonreír Trigueña divina de mirada alegre Tandereco, viejo, anay, tebebe Eres paraguaya, flor de mi quebranto Te extraño tanto, mamón, páreme Aún yo convivo la miel de tu bola Que tú me brindaste, trigueña, yucu Y en mi despedida cuando tú vertiste Lágrimas amadas, pero sí Recurro el camino pensando en ti, amada Tu bella mirada a esa acepte Como aquella vez, estando en mis brazos Porque este fracaso, mamón, páreme Ruego al Dios divino que me llegue un día Tendereco, jape, semón, páreme Entonces dichoso será la alegría Con su corazón, tu putumí Música 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 La tentación que te ha llegado ya de mi lado Muy separado, ya y coja, guamao, jeje, gui Yo te auguro en este mundo la buena suerte Nereco, bebe, adeseante, ya y coconá Tú bien lo sabes, soy comprensivo como creyente Sinceramente ese corazón me lo perdoná La tentación que te ha llegado ya de mi lado Yo te auguro en este mundo la buena suerte Bien, yo te auguro en este mundo el que te ha llegado ya de mi lado Que te ha llegado ya de mi lado Un barrio como creyente Esos 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 de un lugar de suerte Pero la tentación que te ha llegado ya de mi lado Buenas y cogetes en este mundo la buena suerte En la cama me lo perdoná Donde se va a llevar 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 Donde se va a llevar